En este momento les informo el resultado de la consulta a las bases realizadas durante el día de hoy, jueves 29 de noviembre del 2018, en relación con la propuesta de acuerdo entre el MEP y los sindicatos del sector educativo sobre el levantamiento de la huelga. Al ser las 10 horas con 20 minutos de este día, hemos terminado de conocer los reportes, obteniéndose el siguiente resultado. El 97% rechazan la propuesta y el 3% la aceptan. Conforme a lo anterior, APSE Sindicato se mantiene en huelga indefinida. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias.